Buenas amigos de Facebook, estamos aquí ahora con un vehículo Chevrolet Aveo 2006, el cual según su dueño presenta problemas de motor inestable, no mantiene el mínimo y en altas aceleraciones hace como lo que nosotros conocemos como un tranqueo, un motor dudoso. Haciendo el escáner nos manda al P0202, que es el circuito del inyector del cilindro número 2, aquí nos dice la falla, está actual y está mandando a encender las luces del check. Entonces vamos a revisar el inyector, que sería el inyector número 2, lo revisamos y miramos que el cablecito, la línea que lleva la señal de activación del sensor, se interrumpió, está roto. Entonces aquí la solución sería reparar el cable y el inyector va a volver a trabajar correctamente y eso va a ser, sería suficiente para que la luz del check se apague en tres trips lógicos. O sea, tres veces que la computadora mande a hacer el test y la falla del inyector pase y no se vuelva a detectar, él mismo va a apagar la luz. Este sería un caso de un código el cual no necesita mayor reparación que solamente la de un cable.